Nos encontramos desde las instalaciones del Ministerio Voz de Dios, estoy con el Pastor Ernesto Salazar. Gracias a ustedes por dejarse usar por el Señor, nos han ayudado, nos han encaminado, nos han guiado a la realización de un sueño. Teníamos ya 13 años con el equipo que se acaba de bajar, nos conectamos con ustedes y ha sido una gran bendición a ustedes. Así que también animamos a aquellas personas, iglesias principalmente, que están interesadas en mejorar las herramientas que utilizan para el servicio del Señor, que nos contacten, que nos busquen y buscar la forma de conectarnos y mejorar y ayudarle en la facilitación de las herramientas que ustedes necesitan. Estamos acá con Edson Mesa, él es parte del equipo técnico de la Congregación Internacional Voz de Dios. Muchas gracias Edson, a ustedes, realmente que ha sido una experiencia sumamente gratificante trabajar con ustedes. El acompañamiento que hemos tenido desde el proceso cero, desde seleccionar qué equipo íbamos a instalar, qué no funcionaba de lo que teníamos, qué no, luego el proceso de cotización y obviamente todas las opciones que ustedes tienen para poder adquirir estos equipos. Les invito a que inviertan en el reino, pero que lo hagan bien, busquen a Music Más, son una bendición a ellos, búsquenlo a ellos y va a ver que tendrá respuesta de Dios.